30 minutos de juego de este, de este primer tiempo entre el lateral y el cambio de pelota, se pasó un minuto acomoda el balón por la derecha Mario García, los hombres corpulentos al área busca por arriba progreso, algo dice Daniel Rodríguez, los estoy mirando no hay bar pero yo miro, acomoda las pelotas, el Mario mete el centro y viene largo buscaba por arriba, la quieren parar, no pueden, complementa tirando Santana buscando la proyección ahora del futbolista Ferrari creo que quedó sentido, la baja y la domina en dos tiempos ahora Rabino se le plantó delante la Braga, se la lleva bien de vivo, la pelota viene para Mario García García con Colman, allá va Colman con las pelotas, la está pidiendo Rodríguez viene para él, Amagas para un lado, para otro, giró, está en el área y salió la juegan para Colman, se abre por la izquierda Viera, allá viene para Maximiliano Viera de venido en lateral el punta, toca las pelotas, zona central para la Braga la Braga con el balón, allá va Mario García, tira el arco y la pelota arrebataba gol, gol, gol de progreso a la Braga, un tiro sin mayores pretensiones cuando da el paso a la derecha Matías Dufar, se queda sin cuerpo y la pelota con veneno le pegó en el guante y quedó haciendo un firulete y se mete Sobona al fondo de las piolas y a los 31 minutos de juego, de este primer tiempo un conejo de la galera, un gol de otro partido, la Braga y la oportunidad gana progreso 1 a 0 estaba a punto de decirles que la Braga estaba jugando un buen partido robando pelotas en la mitad de la cancha, pateó creo de 45 metros y la pelota parecía una víbora, que iba de un lado al otro zigzagueando y el arquero no sabía dónde poner las manos y Dufur se come el gol progreso de 40 metros, está el batacazo en el Francini pelota para Rizzari, bajo y dominó, enganchó lléva, será pelota Rizzari, toca de puntín por punta derecha para Santana, engancha quiere hacer el centro, pégale, la pone en el área, viene para que domine ahora Balboa, está en el área, peligro, puede venir, viene para Ferrari gol de Defensor Esporte Andrés Ferrari, pero mérito mérito de Balboa, el proletario, el trabajador el que limpia la pelota sucia para convertirla en gola y a los 8 minutos de juego de este segundo tiempo empata el partido Defensor Esporte y en su cancha Andrés Ferrari, el gol toda de Balboa, que picó entre líneas se metió entre los zagueros en una posición al límite al borde del reglamento, muy fina la posición de Balboa se sacó el arquero de encima, pero se iba hacia afuera de la cancha metió un recorte hacia atrás y le sirvió el gol a su compañero lo empata Defensor y se levantan los ánimos en la tribuna la 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 Venga mal la pelota González, roba Ocampo Ocampo que la lleva, se mete en el área Defensor, centro, viene al área Malboa, cabezazo Gol 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 De Defensor Esporte y Malboa A los 34 minutos de juego De este segundo tiempo Es que un premio en algún momento de la vida Tienes que tener Este tipo que fue cuestionado Que lo fue apretado Que le decían que no andaba Y juega y colabora Y recibe una pelota en el área Y flota como un pájaro Y cabecea para poner el partido A los 34 minutos Dos tantos contra uno Frente a Progreso Balboa le pegó una piña bárbara Al gol Gana Defensor 2 a 1 Como la saga, Rocky 1, Rocky 2 Rocky Balboa Ganó en las alturas tras gran centro de Camargo Que bien que cabeceó A contrapié del arquero El mejor jugador de la cancha Pone la del desnivel Da vuelta el partido Defensor Esporte y que se lo merecía Allá va con la pelota Balboa La lleva Balboa Le pegó tres dedos La mete larga Rebotó La ganó de vuelta Viene para él Peguelen Gancho y su dibujo La tocó Gol Ferrari Gol ¡Gol! De Defensor Esporte y Ferrari A los 40 minutos de juego De este segundo tiempo Le da un portazo al partido Y abraza la clasificación A la final de la primera copa A un Furuguay 20-22 Ferrari Con asistencia generosa Con asistencia proletaria de Balboa Que otra vez fue a buscar lo imposible Lo que solamente Balboa puede ir a buscar Para darle el gol Y el golpe de gracia al partido Aparece el tercero Ferrari para Defensor Pero fue todo de Balboa Él peleó la pelota Él se sacó al lateral de encima Profundizó Peleó la pelota hasta el final Y después le descargó a Ferrari Para el tercero Defensor abrocha la clasificación La 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 la